Aquí ARMAX, bueno, hoy traigo una partidita de Rainbox Inmovil que me hice hace poco, tengo que decir que las personas que están en el juego no son bots, son personas, ya no estoy jugando con bots, ya he jugado unas partidas más para que aparezcan personas, como dije antes, no soy muy bueno en este juego, llevo años que no juego un juego así, entonces casi no sé muy bien la composición de los personajes, como van los equipos y todo eso, pero ahí me intento hacer la idea, ya estoy aprendiendo un poquito más sobre ese juego, aquí hay una partida épica que me hice hace poco, y bueno, ahí se las dejo Para que la miren, el juego está muy bien hecho, pero lamentablemente se nota que es una beta, hay demasiado lag también, hay demasiados bugs, bueno, ahí se los dejo Refuercen las zonas en torno a las dos bombas Los C.O.S. no nos retiramos nunca ¡Escudo listo! Recibiendo imagen Preparado El enemigo marcó una de nuestras bombas Alambre de púas extendido La cámara envía imagen ¡La pared es segura! Faltan 10 segundos Cambiando cargador Cámara activada El enemigo está en camino, defiendan los nidos de bombas C4 colocado C4 colocado Tango en el camino C4 colocado C4 colocado C4 colocado Todo el enemigo está en camino Esparada C4 colocado ¡Recargando! ¡Oblietivos detectados! ¡Cambio de cargador! ¡Explosivo puesto! ¡C4 listo! ¡Mulando el plazo! ¡Mulando el plazo! ¡Mulando el plazo! ¡Recargando! Eliminaron por completo al equipo enemigo, lo que daría por ver la cara de Betty Eliminaron por completo al equipo enemigo, lo que daría por ver la cara de Betty Eliminaron por completo al equipo enemigo, lo que daría por ver la cara de Betty Eliminaron por completo al equipo enemigo, lo que daría por ver la cara de Betty Eliminaron por completo al equipo enemigo, lo que daría por ver la cara de Betty Eliminaron por completo al equipo enemigo, lo que daría por ver la cara de Betty ¡Tengo que recargar! ¡Recargo! Estarás bien. Es solo un arañazo. ¡Combinero caído! ¡Cúbranos! ¡Rueda la bola! ¡Vamos! Sedax colocado. ¡Mantengan lejos al enemigo! ¡Granada frantera! ¡No! ¡Un cargador! ¡30 segundos! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Quedan 10 segundos! ¡Desactivaron el Sedax! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tren un perímetro defensivo en los nidos de bombas. Tenemos una fiesta y el enemigo no está invitado Estamos aquí con mañana. ¿Quién sabe? ¡Cobertura móvil preparada! Alambrada lista BDE colocado El enemigo marcó una de nuestras bombas Quedan 10 segundos Fuera de acá ¡Pared fortificada! Defiendan los nidos de bombas y acaben con cualquier cera que se lean ¡Paso de puerta protegido! ¡Pared reforzada! ¡Pide de aquí! ¡Buena, señor! ¡Ojetivos detectados! ¡Achargo el arma! ¡Reforzada! ¡Piensas! 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 ¡P représente! ¡Piensas! 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 No se preocupe de nada. 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 No se preocupe de nada.